El embajador de Estados Unidos en Colombia manifestó que hay varios métodos de evaluación para sacar de una lista a un movimiento catalogado como un grupo terrorista para este caso las FARC. El diplomático señaló que debe darse un giro completo, como por ejemplo el acuerdo de paz al que llegó el grupo subversivo con el presidente Juan Manuel Santos. Por otro lado anunció el encuentro con el fiscal general Néstor Humberto Martínez para adelantar diálogos sobre la política de cooperación para el rastreo de los bienes que posee las FARC. También se refirió a la fumigación de cultivos para lo cual afirmó que Colombia debe concentrarse en buscar otro mecanismo de erradicación. Mi país, mi embajada, estamos bastante preocupados con el aumento en la cantidad de coca, porque como dije anteriormente, más coca quiere decir más cocaína, más cocaína quiere decir más problemas de seguridad pública. Reiteró el apoyo de Estados Unidos a la firma del acuerdo de paz.